¿Por qué te agitas y confundes por los problemas que te trae la vida? Déjame controlar todas tus cosas e irán tornándose mejores. Cuando te entregues totalmente a mí, todas las cosas serán resueltas con tranquilidad, de acuerdo a mis planes. No, no te frustres. No me ores como apresurándome, como si quisieras forzarme a realizar tus planes. En lugar de eso, cierra los ojos de tu alma y con paz dime, Jesús, yo confío en ti. Trata de evitar esos pensamientos que te angustian al querer comprender todas las cosas que te pasan. No arruines mis planes tratando de imponer tus ideas. Déjame ser tu guía y actuar libremente en tu vida. Entrégate a mí completa, serenamente. Dame tu confianza y deja tu futuro en mis manos, no sin dejar de hacer lo que a ti te toca. Y dime con frecuencia, yo confío en ti. Lo que más me lastima es cuando tratas de razonarlo todo de acuerdo a tu pensamiento e intentas resolver tus problemas a tu manera. Cuando digas, yo confío en ti y lo sientas de corazón y de verdad. Y no seas como el impaciente que le dice al doctor, cúreme, pero le sugiere la mejor forma de hacerlo. Cuando dejes que yo te cure por mis brazos y ya no tengas miedo porque yo te amo, entonces estarás seguro que confías en mí. Si ves que las cosas se vuelven peores o más complicadas, aun cuando tú estás orando, mantente confiado en mí a pesar de ello. Cierra los ojos de tu alma y continúa diciendo, yo confío en ti. Necesito mis manos libres para poder manifestarte mis bendiciones. No ates mis manos con tus absurdas preocupaciones o limitaciones o cerrando tu pensamiento. Confía, descansa, entrégate a mí. Yo hago los milagros en la medida en que tú te abandonas a mí y de acuerdo a la fe que me tengas. Si es así, no te preocupes, dame todas tus preocupaciones, tus frustraciones y duerme en paz. Y siempre di, yo confío en ti y entonces verás grandes resultados en tu vida. Yo te lo prometo con todo mi amor. Recuerda, siempre di, Jesús, yo confío en ti.